hola buenas tardes aquí haciendo un vídeo estamos reparando esta casa unos detalles que nos quedó mal y lo andamos preparando buenas tardes como se encuentran buenas tardes buenos días no sé dónde nos mira aquí estamos haciendo un nuevo vídeo las casas que ya hemos hecho se ven diferente estamos preparándolo porque siempre hay unos detalles que queda mal pero gracias a dios el día de hoy todo bien ahí anda el muchacho trabajando preparándonos trim qué tal cómo se encuentran mis amigos saludos saludo la que se encuentran bien por acá se ve muy hermoso ahorita por la tarde se ve el monte bien verde bonitas flores todo por acá pasen unos carros acá se ve diferente estamos enfocando un poquito de todo el paisaje se ve muy bonito yo quiero que les guste este vídeo y comparten denle un like para que seguimos haciendo más vídeos ven en todas estas casas nosotros lo hemos hecho gracias a dios todo nos ha salido bien no más que a veces que nos queda uno detallito pero lo estamos reparando por acá se ven otras casas casas grandes diferentes pero aquí estamos contento y feliz gracias a dios pasar otro día más estamos un día un día jueves muy contento feliz porque pasamos otro día sin ninguna novedad un saludo para todos que se encuentran todo bien aquí tenemos las escaleras muy bonito por acá tenemos unas casas grandes también estas casas ahorita se ven diferente pero un día otro día una semana más lo mejor estas casas lo van a pintar queda diferente acá se ven diferente acá se ven diferente ahorita por el color y si lo llegaran a pintar se ven como se ven allá los apartamentos gracias a dios que tenemos mucho trabajo y aquí vamos para arriba aquí van los compañeros los desayunos ya van para casa ya es tarde ya aproximadamente son como las 6 de la tarde pero se ve el sol está arriba todavía gracias a dios todo bien y pasó otro día más de vida así como ven acá también están ya listos para ponerle concreto ya para que la casa está listo ya está reparado estas casas son estas casas se ven diferentes estas otras casas que se ve por acá es de ladrillo y esta casa que está por acá se ve que no tiene nada pero este falta forrarlo Lo vamos a forrar como está este, a este le llaman acá, le llaman el Zaire, y allá de nuestro país se llama, le decimos nosotros tabla. Gracias por vernos nuestro video. Más adelante vamos a tener otros contenidos mejor, y gracias, y paz, y feliz tarde, y ojalá que les guste nuestro video, lo que hacemos de corazón, lo poco lo que podemos grabar, y lo hacemos de todo corazón. Y gracias a las personas que nos ven, y muchas gracias por darnos un like, o comentar, bienvenidos, gracias.